Así es, lo anticipaba hace un ratito, estamos con el director del museo, Alejandro, quien nos está recibiendo para contarnos sobre esta exposición tan especial, el Carnaval y sus Artes. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir, un gusto, saludo a la gente que está en piso también. Así que una alegría que nos visiten con esta muestra que inauguramos ayer, como tú bien decías, con espíritu femenino se llama, el Carnaval y sus Artes es el programa. Y lo que muestra un poco es los distintos talleres, parte de lo que se hace en los distintos talleres que tenemos que son de vestuario, maquillaje, escenografía, y dentro de escenografía tenemos soldadura y electricidad. Lo que ven acá es parte de eso que hicimos durante el año, es un convenio que hicimos con INR y es financiado por INEFOC, es el tercer año, en estos tres años han pasado más de 500 participantes, de las cuales un 60% está certificada, lo que quiere decir que han cumplido con el 80% de su participación en los talleres. Y tenemos un régimen también interesante de pasantía, lo cual ha cerrado como un círculo de todo lo que capacitamos, se capacitan dentro del INR número 5, las participantes, hay determinada gente que está práctica y ya está en condiciones de hacer algo más, y se le ofrece pasantías laborales pagas a través de las distintas cooperativas artistas que tenemos. ¿A las mujeres privadas de libertad ustedes le dan un lineamiento de lo que quieren o ellas buscan o resuelven a través de lo que sienten? No, es toda creatividad de ellas, lo que el museo transmite a través de los talleristas es el formato técnico, pero todo lo que quieren transmitir y expresar, tanto sea en los antifases, en los maquillajes, en la escenografía de nuestro tablado, que también fue realizado por ellas, es todo creatividad e idea y diseño de ellas. Lo que hace nuestro tallerista es con las ideas darle forma estética, que se transforme también en obras de arte, entre comillas, que tengan determinada fisonomía, que diga, wow, qué lindo que está, que sea algo que porque se ha hecho adentro de un programa, la parte estética no valga, sino que todo lo contrario, tenemos la idea y nuestros talleristas lo que hacen es buscar estéticamente lo mejor. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una mujer presa, no? Tener la oportunidad de crear, de exhibir y sobre todo de que haga ruido una exhibición así donde participan? Bueno, es muy importante, es el tercer año, como te decía, consecutivo que tenemos el apoyo de INEFOB y ayer, por ejemplo, hubieron 5 participantes que se les permitió venir a la inauguración y con ellas mismas contaron sus aprendizajes y lo que la motivaba. Ya te digo que más de 500 personas participaron en estos 3 años de taller, lo cual te habla de una permanente, por lo menos motivación de las personas que participan. Del punto de vista de aprendizaje hay cosas interesantísimas, hay gente que, por ejemplo, en la parte formal o educación formal, que también se brinda dentro de las cárceles, no encajaba y sin embargo con este aprendizaje a través del arte y a través del carnaval, surgen creatividades, surgen cosas que la persona tiene adentro y que a veces no se manifiestan en algo formal y sí en algo informal, entre comillas, como lo que hacemos nosotros. ¿Qué le aportó este programa al museo? Mucho. El museo tiene una característica especial desde que se inició hace 13 años, va a ser ya, este 14 va a ser en noviembre, tenemos una visión de un museo dinámico, distinto, que tenga un vínculo real con la sociedad. Estamos enmarcados en lo que se llama la nueva museología, la museología social, crítica, etcétera. Esa fue nuestra visión del principio y nosotros buscamos distintos programas que nos vinculen a la sociedad. En este caso se da por todos lados, por ejemplo, tenemos el tablado barrio que nos vincula al barrio y a su vez si vos venís al tablado barrio te vas a encontrar con el museo abierto, vas a recorrer todo el museo por la misma entrada y entre otras cosas te vas a encontrar a partir de ayer con esta muestra de cárceles. Entonces también trabajamos con los escenarios populares, somos parte de la red y fundadores de la red de escenarios populares donde más de 600 voluntarios trabajan por el carnaval en sus barrios, el museo es parte de eso y trabajamos también en todo el país con distintas muestras, con distintos carnavaleros de todo el país. Entonces es una visión del museo hacia el vínculo con lo comunitario y con la sociedad. Eso te da un plus frente a otras instituciones, otros museos. Nosotros creemos y estamos convencidos que esa es la línea que debe seguir este museo y cada vez agrandarla más en la medida de lo posible. Sobre todo en estas fechas también que tienen acá el tablado abierto, ¿a cuánto está el costo de la entrada? La entrada sale 70 pesos, lo mismo que salen todos los tablados populares y en el caso nuestro todavía tenemos con el BROW un 2x1, o sea que si venís con tarjeta BROW tenés 35 pesos la entrada, así que no hay excusa. La cantidad de entrada para el tablado y para el museo. Y para el museo, lo que te decía, a veces es un público, incluso público extranjero que viene y que se asombra porque con la misma entrada de 35 pesos y por 70 estoy entrando al museo, visitándolo y también me disfruto del escenario. Bueno, muchísimas gracias. Qué linda oportunidad que le dan a todas esas mujeres que están privadas de libertad y también a las mujeres que son ex reclusas de poder hacer alguna pasantía. Sí, eso también es interesante, hay gente que tiene, nosotros tenemos un seguimiento con gente que ya se capacitó adentro y que ahora está liberada y tanto la Intendencia de Montevideo como otros programas del MEC, del Ministerio de Cultura y nosotros estamos apoyando a esas que salieron, que se capacitaron y esas personas que se capacitaron cuando estén afuera también dan la oportunidad, por ejemplo, en el montaje de la muestra que hicimos para el tablado o en otros montajes que hacemos nosotros, el carro de Montevideo, por ejemplo, hubo gente capacitada adentro que ya está afuera y está trabajando, entonces ese vínculo permanece y creemos que estas pasantías lo que logran es cerrar un círculo virtuoso, entre comillas, porque si no sería muy lindo capacitar, pero si después volvés al mismo lugar, no tenés oportunidades, bueno, capaz que cometés los mismos errores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y saludos a la gente del piso. ¿Cuál es el horario de apertura del museo para que la gente se acerque? El museo está todos los días de 11 de la mañana a 17 horas y hasta que termine el carnaval vamos a estar todos los días abiertos. Gracias, que a la invitación hecha. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, chicos. Presentan MUBI, lo mejor del carnaval en Teatro MUBI. Vivilo y Asociación Española. Más espacio para tu salud, más comodidad para vos. Impecable, ¿eh? Después del móvil.